Segundo para que se dé la partida del Club Partida. En el décimo primer clásico internacional del Caribe, el caballo Rionda parció mal. Largó también un poco retrasado el caballo Huracán aquí. Mientras tanto, sale por la parte central de la pista el caballo Arlequín a ocupar el primer lugar. Y el motor de Colombia va segundo. El caballo Arturo B es movido por Parra y se coloca ya tercero por la parte exterior de la pista. En la primera curva va Arlequín. El representante de Esmaica a la delantera. Arlequín de Jamaica adelante en el Clásico del Caribe. Guillermo Tell de Colombia corre segundo. Y el caballo Arturo B anda bastante bien colocado en el cuarto puesto. Mientras que en el tercero corre el caballo Pontiel y también trata de colarse King Sailor. Ahora está dominando el representante de Jamaica, Arlequín, el Clásico del Caribe. En 23-1, los primeros 400. Mientras tanto, Arturo B está peleando el segundo con Guillermo Tell. Y el caballo King Sailor se cuela por la parte interior de la pista. En el quinto corre el representante mexicano Rionda. Y trata también de contar ventaja el caballo Rafelito. Mientras que Ureca anda bastante compromisivo. Está King Sailor de Jamaica adelante. Mientras tanto, Arturo B comienza a descontar ventaja. Y Rionda también por la parte exterior de la pista el caballo. El representante de México sigue dominando la situación. El caballo King Sailor de Jamaica insistiendo por la parte exterior para el segundo Rionda. Y también el caballo Arturo B tratando de acercarse. Pero está King Sailor dominando. Insiste ahora también as nativo. Mientras tanto, Ureca sí queda lejos y también Arturo B dominando la situación. King Sailor, Rionda del caballo de México insiste en la tarea. Y también as nativo por el centro de la pista en los finales. Igualmente trata de acercarse nuevamente el representante de Panamá. Está pasando por el centro de la pista. Ureca sí volando por fuera con Rocío. Ureca sí volve a suena. ¡A la Venezuela! ¡Huracán sí! ¡Con Rocío! ¡Huracán sí! Un caballo que parecía ser vivo, amigos, en los 200 finales. Vino con Rocío. ¡Huracán sí! El hijo de Brice Vendelarás. La quebrada de Pelearás. Está logrando el segundo triunfo para Venezuela.